Petro sale ahora con que gastan insulina en adelgazar. ¿Escuchas? La fundación de pacientes con diabetes alertó que hay escasez de este medicamento. El presidente tal vez confunde con otro compuesto. La posesión de un grupo de funcionarios de gobierno entre los que se encontraba el nuevo superintendente nacional de salud, Luis Carlos Leal Angarita, fue el escenario para que el presidente Gustavo Petro hiciera una declaración que dejó a muchos boquiabiertos. El mandatario que de nuevo volvió a caer en, por decirlo menos, una imprecisión sobre el sistema de salud. Esta vez dijo una frase sobre la insulina, medicamento para tratar la diabetes y, su supuesto, uso indebido. Gentes usando el sistema de salud para adelgazar a través de la insulina mientras diabéticos no tienen control, expresó Gustavo Petro en medio del discurso de 20 minutos que dio en la posesión de Leal, así como de Laura Sarabia en el departamento administrativo de la presidencia, Carlos Ramón González en la dirección nacional de inteligencia y de Francisco Rossi en el INVIVA. El colombiano consultó con cuatro médicos si la tesis del jefe de estado puede ser cierta. El médico Pedro Santos expresó que la insulina sí tiene como efecto de su consumo el bajar de peso, pero que la prioridad no es usarlo para eso sino para dársela a los pacientes con diabetes. Entretanto, el médico especialista en cuidados paliativos Julio Urán respondió que ese medicamento sí tiene como efecto adelgazar, pero que es muy peligroso utilizarla específicamente para bajar de peso porque se puede inducirle a una persona a hipoglucemia, bajo nivel de azúcar en la sangre y porque hay otras alternativas. Y agregó que tiene indicación de uso precisa para tratar trastornos metabólicos y diabetes tipo 1 y 2. Por su parte, el médico y consultor Ramón Abel Castaño consideró que la insulina es solo para los diabéticos porque su pancreas no lo produce y advirtió que sí hay medicamentos para esa enfermedad que son para bajar de peso, pero que son solo para diabéticos que tienen obesidad y se suministran bajo estricto control médico. Finalmente, el médico Rubén Ramírez expresó que eventualmente se usan dosis de insulina buscando aumentar el metabolismo y tratando de quemar grasa, pero eso tiene que ser bajo supervisión de un médico internista que lo sepa aplicar, porque el paciente puede hacer una hipoglucemia muy severa. Así en las cosas, el presidente Petro tal vez está confundido con otro tipo de compuesto que se usa para tratar la diabetes, que se llama semaglutida y se conoce como Osempic, que se ha puesto de moda en Estados Unidos y España para adelgazar, y si es aceptado para ese fin por las asociaciones médicas de esos países. Es como decir que gentes usan el sistema de salud para quitarse un dolor de cabeza con morfina porque eso ayuda a calmar el dolor, así tal cual. Con esto, el mandatario sigue coleccionando comentarios sobre el sistema de salud alejados de la realidad, como cuando publicó fotos de hospitales en ruinas en Venezuela y diciendo que eran en Colombia con el fin de desacreditar el sistema. Papelones 2